la cirugía Vamos a ver qué escribimos hoy, no sé. Aquí nosotros, tú sabes. Lo que sea, lo que sea. Cafecito, ¿verdad? Coño, por favor. Cafecito y agua. Es la droga del pobre. La droga del pobre es el café. Salute, papi. La jornada. Salud y buenas canciones. Salud, bro. Amén. Así es, así es. Pues mira, Luigi, tú sabes que estoy haciendo este compartir con la gente, recordando canciones y estoy tratando de ir armando de alguna forma lo que ha sido mi camino en todo esto de hacer canciones y quise hacerlo distinto esta semana. Quise invitar a un amigo, artista, que en este caso es tú. Ah, perdóname, déjame decirle al que venía. Con quien hemos compartido tantas cosas, sobre todo momentos muy especiales, muy, muy bonitos. Y quise recordar nuestra canción Inocencia. Porque esta es la época en que están todos esos padres llevando a sus hijos a las universidades o sencillamente emprendiendo una nueva etapa en sus vidas. Y me acuerdo que tú y yo hicimos ese ejercicio de pensar cuando nos tocará a nosotros y cuando nos toque. Y entonces dije, creo que es el momento de compartir esa historia con la gente y de que sepan de que nosotros intentamos recrear esa situación con una canción que la grabaste tú en tu álbum. En el disco de Ciclo, sí, que es un disco más importante. Inocencia es como cada persona que me ha escrito en cuanto a lo que esta canción significa para mucha gente. Y la verdad es que la gran mayoría coinciden con nosotros en que es muy difícil siempre, en este caso sobre todo donde los hijos ya comienzan a... A volar solos. A volar solito y a escribir su vida, como decimos en la canción. Es bien difícil decirle, ok, chao, ¿no? Los cuartos vacíos en la casa. Tal cual. Yo lo viví el año pasado, Luigi. Yo lo viví el año pasado cuando llevé a Fernan y lo dejé en su universidad allá en Nueva York y regresé aquí a la casa y entré al cuarto de él. El silencio, sus cosas. ¡Qué fuerte eso! Eso, pero es que fue impresionante y creo que... Bueno, Luca va por ese camino. Y Luca va por ahí también, claro. Luca va por ese camino que tiene 16 ahora. Pero lo más difícil creo yo también es que uno quisiera que los hijos, sobre todo, que es lo que de alguna forma planteamos en esa canción también, es que uno se va con toda la inocencia y todo el deseo de abrirse camino y de cruzar fronteras y demás. Pero uno como papá, que así nos vieron nuestros padres a nosotros, nos quiere que los hijos sufran. Y la realidad del asunto es que a través del sufrimiento y a través de las experiencias y de los tropiezos y de levantarse y caerse y demás, es cuando se dan las experiencias de vida importantes. Es verdad. Pero uno no quiere que eso suceda porque son nuestros hijos y uno quiere evitar esas cosas. Uno quiere evitar esas cosas. Esta canción es maravillosa, Fede, hermano. Es una canción especial. Es muy especial, hermano. De verdad. Y para mí es una alegría muy grande la verla escrito contigo. Igual, hermano. Que hayamos compartido esos momentos que hasta lágrimas hubo. Así es. Lloramos y, bueno, simplemente vivimos porque de eso se trata. Así es, así es. Gracias, pana. A ti, papito, como siempre. Te quiero, amigo. Igual, hermano. Igual. Qué bueno. Bueno, ¿qué escribimos hoy? Bueno. Vamos a escribir una mentira. Unas cuantas. Aquí estamos. Y Luca lloró al final del tema. ¿Te acuerdas? Sí, vale. Cuando terminamos de... Increíble. Y ahora el que llora es uno. Sí, exacto. Ahora el que llora es uno, exacto. Se irán en busca de sus sueños. Se irán tan grandes, tan pequeños. Se irán con toda la inocencia. Se irán. Se irán los hijos de la casa. Se irán dejándonos su infancia. Se irán con toda la inocencia. Adiós. Adiós. Ven, adiós. Vendrás de nuevo. Camina en paz. Y así se te abrirán los cielos Amor, amor a Dios No tengas miedo El miedo también se irá Se irán rompiendo las fronteras Se irán lidiando con sus guerras Se irán salvando su inocencia Se irán Nosotros nos quedamos, se irán Nosotros empezamos igual Con toda la inocencia Adiós, adiós Vendrás de nuevo Camina en paz Y así se te abrirán los cielos Amor, amor a Dios Ya no tengas miedo Que el miedo también Se irán Se irán las historias Tiempos de colegio La primera novia Y aquel primer beso Se irán la impaciencia Y las rebeldías Y tendrán la impacidad Y tendrán licencia De escribir sus vidas Con tanta inocencia Con tanta inocencia Adiós, adiós Vendrás de nuevo Vendrás de nuevo Camina en paz Y así se te abrirán Y así se te abrirán los cielos Se irán Ahora sí ¡God yo! Me vuelve ¡Gracias!